¿Tan rápido? ¡Como un chisme! ¡Familia del Dicho! ¿Cómo están? Yo soy Alex Padilla y el día de hoy me encuentro con Sui Sadai. ¿Cómo estás, Missouri? Muy bien, muy feliz de estar aquí otra vez en ese chismógrafo. Como debe de ser, familia del Dicho. Felices aquí en el chismógrafo. Ya ven que estoy empezando a usar bolsa. Estamos a la moda, familia del Dicho. Es mi bolsa. Te voy a hacer una serie de preguntas. ¿Qué es el chismógrafo? Las vas a contestar rapidísimo. Con lo primero que se te ocurra. ¿Estás lista? Ok. Venga. Así rapidísimo, ¿verdad? Rapidísimo. Venga, en tres, dos, uno. Venga, ¿qué harías si pudieras hacerte invisible? Vería que hace mi novio. Luego, luego, la moda tóxica, familia del Dicho. ¿Color favorito? Negro. ¿Qué jamás harías por dinero? Pues, no sé, andar con un suerdo ahí. Anda bien, familia del Dicho, pero sí lo espiaría. ¿Cómo debe de ser? ¿Matar o qué te maten? Que me maten. ¿Cuerno o qué te cuernen? Que me cuernen. Ah, bien, familia del Dicho. Por eso la tenemos por acá. A ver, ¿chocolate sabor a popó o popó sabor a chocolate? Chocolate sabor a popó. Ah, qué asco. Ay, yo no sé qué es chocolate esta vez. No, pues la popó, aunque sea que sepa rico, ¿no? No, no, la lena no. ¿Mayor miedo? Mayor miedo, los temblores. Ah, bien, Retweet, familia del Dicho. ¿Canción favorita? ¿Canción favorita y por qué no me la hay dedicado? Espérate, espérate, espérate. Es que tengo muchas canciones favoritas. ¡Chan, chan, chan, chan! No, déjame, chico. Ya, dilo, dilo, así la macarena. Y yo, déjame, chico, mi playlist. A ver, ¿de qué te arrepientes? De no haber sido independiente antes. Ok, posición favorita. ¿Posición favorita de qué? Posición favorita. La de tu corazón a la izquierda. ¡Ay, familia del Dicho! ¡Qué cursi, familia del Dicho! ¿Arriba o abajo? Abajo. ¡Ah, la cómoda, familia del Dicho! ¿Crush famoso? Justin Bieber. ¡Ay, ya me está emocionando, familia del Dicho! ¿Mayor fobia? Mayor fobia a las arañas. A las arañas. ¿Qué te pone de malas, así, que te enoja, cañón? No comer. No comer. ¿Y qué te pone feliz? Comer. Me gusta, familia del Dicho. Bien, soy Isaday, reto cumplido, el chismógrafo del Dicho. Oye, pero fueron muy poquitas, necesitamos que mataran seis temas. Fueron muy poquitas, pero es para que la familia del Dicho vaya conociendo un poco más de ti. Si quieren conocer más de ella, síganos en estas redes sociales. ¡Ánimo, familia!